Buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes. El Museo José Carlos Mariátegui les da la bienvenida. Es un honor para nuestro museo presentar el día de hoy y gracias a la gestora cultural a la gran maestra María Dolores Reyes Herrera, voz de Orquídea. El día de hoy, viernes 10 de diciembre, vamos a presentar el libro El niño del bosque del autor Alex Castillo Perú. Van a estar y agradecemos la presencia de cada uno de ustedes. Van a estar presentes como comentaristas. Gabriela Jiménez de México. Gracias, Gabriela. Buenas noches. Bienvenida al Museo José Carlos Mariátegui Perú. Gracias por su participación. Alberto Calderón México. Gracias, Alberto Calderón. Muchísimas gracias. Gracias por presentar en este museo José Carlos Mariátegui. Es un museo donde exhibimos, exponemos la vida y obra, las diferentes facetas del gran amauta, del gran pensador peruano José Carlos Mariátegui. El día de hoy, vamos a presentar este libro de género narrativo, El niño del bosque. Es una narración de una noche, Manuel cumple ocho años, ingresa a las profundidades de un bosque en el que nació y conoce un árbol sagrado que lo transporta a una tierra mágica llamada imaginaria, donde las fantasías de los niños se hacen realidad. En este lugar encuentra a Thalía, su mejor amigo, y a otros niños con destrezas extraordinarias. Se entera que es elegido para portar la espada flamijera y realiza una importante misión, pero él solo desea la cura para su madre enferma y regresa pronto a casa. Muchos acontecimientos le son revelados en su mundo. Da un vuelco inesperado. Tenemos la presencia de la maestra quien va a conducir este evento, esta presentación de este hermoso libro, la maestra María Dolores Reyes Herrera, de quien es una gestora cultural, el Museo José Carlos Mariátegui, agradece a la maestra. Ya venimos trabajando con la maestra un buen tiempo y no solamente estamos presentando libros, sino estamos haciendo una serie de eventos culturales, de narrativa y también de poesía. Cedo lugar, sin más preámbulo, porque realmente hay mucho que hablar sobre este libro, El niño del bosque, hay mucho que decir. Cedo lugar a la maestra y a quien va a conducir el programa, María Dolores Reyes Herrera. Aplausos, aplausos para cada uno de ustedes y para la maestra. Adelante maestra. Muy buenas noches, Alfredo, Alberto, Gaby, Alex. Buenas noches y gracias al museo por abrir las puertas una vez más y damos inicio con esta presentación. Para ser más breves, me voy iniciando con las semblanzas de nuestros presentadores. En este caso, como corresponde, las damas primero. Presentamos a Gabriela Jiménez Vázquez, originaria de la Ciudad de México, escritora, promotora cultural, prologuista, jurado en certámenes literarios, coordinadora y compiladora de antologías poéticas y artísticas. Conferencista, miembro fundador y vicepresidente de la Academia Nacional e Internacional de la Poesía Sede Ciudad de México. Miembro fundador de la Academia Literaria Ciudad de México e integrante de la Academia de Extensión Universitaria y Difusión de la Cultura FES Zaragoza de la UNAM. Autora de Huellas que el Viento Disuelve en Palabras y Mujer de Arena y Azul Violeta. Como escritora, ha sido presentada en la FIL Palacio de Minería y en la FIL de Guadalajara. Con ustedes, Gabriela Jiménez, bienvenida. Muy buenas tardes en México, buenas noches en Perú. Un gusto estar con ustedes. Lolita, agradezco la invitación para presentar el libro El Niño del Bosque de Alex Castillo Ventura y gracias, maestro Alfredo Álvarez, por abrir las puertas de tan importante museo para las presentaciones de estos libros que contribuyen a la cultura, no solo en su país, sino a nivel internacional. Pues es un gusto para mí el poder presentar este libro, para lo cual yo, después de la lectura, escribí esto que leeré a ustedes y que titulé Seres de Luz, Fuente de Fantasía, basado en la obra El Niño del Bosque de Alex Castillo Ventura. En Lambayeque, Perú, existe un mundo mágico. Es el lugar donde Manuel, el valiente y solitario niño que vive la angustia de una grave enfermedad que está a punto de quitarle la vida a su madre, vivirá una gran aventura y en su afán de encontrar el remedio que la cure, cruzará uno de los portales naturales que lo llevará a ese mundo fantástico, conocido como Imaginaria, sitio donde los sueños de todos los niños se vuelven realidad. Es ahí donde Manuel se descubrirá como el elegido, El Niño del Bosque de Alex Castillo Ventura es una novela que corresponde al género de la literatura infantil y juvenil que, como en la obra clásica El Cascanueces y el Rey de los Ratones, del autor prusiano Ernest Theodor Amadeus Hoffman, al agregar a sus historias elementos sobrenaturales, la gran mayoría relacionados con el mundo de los sueños, desde el inicio de su lectura nos atrapa y emociona, nos lleva con una creatividad fantástica a conocer Imaginaria, sus habitantes, de ellos sus habilidades y también el temor colectivo de que Imaginaria muera. Alex Castillo demuestra su hábil manejo de figuras literarias al describir el entorno y los personajes como exige una descripción pragmatográfica a lo largo de su obra, así también con el animismo o prosopopeya al dar vida y voz al primer algarrobo del bosque, el milenario árbol enorme de gruesas raíces y frondoso follaje, mismo que conoce a Manuel desde su nacimiento, y a muchos otros personajes que irán apareciendo. Alex utiliza un lenguaje sencillo para entendimiento del lector infantil, pero meticulosamente cuidado. También nos obsequia inspiradas líneas enriquecidas, como hace al incluir el símil cuando dice, cito, Hay niños que desde muy pequeñitos tienen que madurar con obligaciones y disciplina de adultos, volviéndose fríos y ásperos como hojas secas de otoño. Dentro de este género destacan, en 1963, el décimo octavo largometraje animado en la serie de Disney, la película La espada en la piedra, basada en la obra del mismo nombre, de THY. En 1979, la obra La historia interminable, del escritor alemán Michael Lende, llevada a la pantalla grande en 1981, con el nombre de La historia sin fin. Y es, en este año, 2021, la novela El niño del bosque, del escritor peruano Alex Castillo, una obra pletórica de fantasía. Estas tres obras tienen puntos de convergencia. Además de la fantasía, comparten la lucha contra el mal, la protección de los ideales, la sororidad, destacando el amor fraterno y filial por sobre todas las cosas, y la esperanza. Antes de concluir, los invito a degustar la sorprendente aventura de Manuel, el niño del bosque, que ha sido el elegido para evitar que los seres de la oscuridad apaguen la luz de imaginaria. Sé, el espectador en primera fila, de la gran batalla que este pequeño libra al lado de los habitantes de este mágico mundo, en contra del poderoso monstruo cerrazón, para impedirle que haga desaparecer ese mundo mágico donde los niños viven sus fantasías como una realidad. Y ahora sí, concluyo felicitando ampliamente a Alex Castillo Ventura por esta espléndida novela, El niño del bosque. Enhorabuena, Alex. Eso es lo que tengo que decir de mi parte. Altamente recomendable la lectura del niño del bosque, que aún estando dirigida a un público infantil, como adulto, la disfruté. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Una excelente presentación de esta obra. ¿Verdad? Tu comentario, creo que sí, nos invita a sumergirnos en esas líneas que estarán inmersas. Cuántas imágenes, ¿verdad? Bien. Muchísimas. Gracias y damos la continuidad a este evento. No sin antes saludar a los amigos que nos acompañan en esta aula virtual. Gracias por estar presentes. También vamos a presentar a Alberto Calderón como comentarista de El Niño del Bosque. Él es licenciado en medios de información, columnista cultural de periódicos impresos y portales del Estado de Veracruz y México. Autor de los libros El Salto, El Frágil Paraíso, Carmen Mirando el Mar, Las Espirroquetas, Doctor Rafael Lucio, Una Aproximación Biográfica, Vuelo de Otoño, De Próxima Aparición. Coautor de una decena de libros, es prologuista, ofrece charlas y talleres, director de la editorial independiente Manantial Entre Arenas, miembro de varias asociaciones civiles culturales. Ganó este año el premio Gustavo Ponce Maldonado, otorgado por la Academia Literaria de la Ciudad de México por su trayectoria. Bien, bienvenido Alberto Calderón y te escuchamos. Muy bien, muy buenas tardes, tengan todos ustedes buenas noches por allá a nuestros queridos amigos del Perú. Un afectuoso saludo al autor Alex Castillo, al maestro Alfredo Álvarez, a toda la gente que hizo posible que esta presentación se hiciera posible, a nuestra querida amiga María Dolores Reyes Herrera, que ha sido un vínculo muy estrecho entre nuestros amigos peruanos y nosotros aquí en nuestro querido México y que también queremos mucho a este país hermano. Iniciaré mi intervención hablando sobre El Niño del Bosque del escritor Alex Castillo Ventura. Debo decir en principio que la creación de la literatura infantil involucra varios factores. Uno de ellos es que sean del gusto de los niños. Hay mucha gente que escribe para niños pero no tiene esa sensibilidad de ponerse en los zapatos de los pequeños y de los jóvenes. Y cuando esto se da pues ya tienes dado el primer paso para tener a los jóvenes leyendo tu obra. Una vez realizado este hechizo cuando el lector y un espectador se sensibiliza con los valores que en esta obra se presentan de una forma clara y que son parte de la motivación de esa lucha permanente entre el bien y el mal que sirven a la empatía del pequeño lector con el lado positivo de la vida como lo hizo Manuelito a lo largo de los capítulos. También podemos hablar del tratamiento del entorno en el que se desarrolla la historia que viaja de lo regional a lo universal. En un principio con la actividad de los bocadillos tan apetitosos que se antojan a leer su descripción ahí el manejo del sentido del gusto se despierta en quien sigue el desarrollo de la trama y al viajar al mundo de imaginaria es como si desapareciera una historia regional para convertirse en una historia universal como son los valores pero también los premios y castigos que se aprecian en más de una ocasión un padre irresponsable que se arrepiente tardíamente de sus malas conductas y es finalmente eliminado por el mal. victoria que es castigada por abandonar imaginaria provocando con ello el levantamiento del mal y posiblemente la desaparición de ese espacio que es un tesoro valioso imaginaria. Cuando se hace literatura infantil se debe hacer con cuidado para infundir esa construcción de la conciencia creando personajes que no tituben cuando se trata de anteponer los valores una de las piezas importantes de las nuevas generaciones que se están perdiendo. Hay quien se atreve a decir que los valores murales están desapareciendo precisamente las lecturas como estas son formativas generan muestras de solidaridad desde la visión lúdica y ayudan para una interrelación en la formación presencial. Hasta hace unos años las propuestas para entender el rol de niños y adultos o los primeros con un mundo imaginario se basan principalmente en principios religiosos. Había una tendencia a pensar que los valores solo se encontraban en esa vía. ahora nos percatamos que son valores innatos de los seres humanos y que al fomentarlos estamos creando conciencia hacia un mundo mejor en donde el entendimiento la comprensión la bondad empatía y muchas otras virtudes de los coprotagonistas vimos a lo largo de los capítulos y que además déjeme decirle que son muy amenos. Uno se involucra en la historia y hasta que todo queda resuelto también uno queda satisfecho con el gran problema en el que se había metido el mundo real con el mundo imaginario. Es destacable que a lo largo de la historia uno encuentra una permanente propuesta filosófica no solamente sobre los valores también en el entorno de la vida. Esa es una de las premisas que abordaba Paulo Freire cuando decía que la educación liberadora consiste en desarrollar la toma de conciencia a partir del análisis e interpretación de la realidad y lo vemos en el niño del bosque que tiene varias lecturas. Una es el conocimiento y reconocimiento entre el mundo real y el mundo imaginario. El otro son esa lucha permanente entre el bien y el mal. Una más es que ambos claramente representados como la avaricia la deshonestidad la injusticia la intolerancia la irresponsabilidad la falta de respetos representado por ese gran monstruo que es el mal y por otro lo son los representados por la verdad la sinceridad la empatía el amor la gratitud el perdón la humildad estos defienden estos defienden los bandos en una arena infantil en la que por cierto los adultos no escapamos a lo largo de cualquier etapa de nuestras vidas de tener que confrontarnos con el mal. Dentro del apresentizaje adquirido al término de la lectura se encuentra como resultado del triunfo del bien sobre este desafortunado mal que afortunadamente desafortunado un sentimiento crítico tomándolo como bandera y ayudando a la formación afortunadamente corre la historia y los personajes asumen esa responsabilidad y esa personalidad de la bondad de una forma natural no se percibe un esquema forzado en el desarrollo de la historia y esto enriquece dando un plus al texto al libro la literatura la literatura clásica infantil giraba en un entorno tradicional resaltando la cultura regional o nacional y los autores como Charles Perrault infundían en sus textos una forma de vida de la sociedad predominante en ese momento como un acto de civilidad en esta novela se aborda un esbozo de ubicación geográfica en un inicio para darle un sentido de pertenencia pero su marco es la fantasía y dentro de ella la acción un elemento que nunca desaparece para que los lectores sean infantiles o no como lo decía nuestra querida amiga Gaby pues nos adentremos a seguir adelante con la lectura hasta el término de la obra aplaudo a quienes desde su quehacer literario como es el caso de Alex Castillo que se preocupen por hacer no solo literatura para adultos también los niños deben ser receptores de ese acto mágico que es leer imaginar y transformar termino con el inicio el título siempre es importante hacer un gran esfuerzo creativo y una abstracción para que nuestro título sea certero el niño del bosque lo es en este caso cumple y con creces te felicito por esta obra augurando una buena acogida para los lectores muchas gracias y mis felicitaciones Alex gracias Alberto una muy buena disertación respecto a la obra de Alex Castillo definitivamente ambos nos invitan y yo espero que dentro de las redes sociales nos estén escuchando padres padres madres jóvenes que puedan llevar este libro a sus hijos y y también entrar ellos verdad a este libro porque el contenido ayuda para como los comentaristas lo han dicho es para todo público aunque vaya enfocado para niños gracias Alberto una vez más ahora corresponde presentar al autor para que nuestro público presente y de redes sociales conozcan al autor de El Niño del Bosque que es Alex Castillo Ventura escritor peruano nacido en la ciudad de Lambayeque es licenciado en lengua y literatura por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo director teatral y promotor cultural realiza sus estudios primarios y secundarios en el Instituto Escolar Juan Manuel Ituguerri de su ciudad natal donde escribe sus primeros poemas y cuentos es fundador del canal cultural Orgullo Lambayecano que organiza y difunde actividades artísticas en la región Lambayeque en el 2006 publica Las Noches de mi Alba colección de sus primeros poemas y cuentos la misma que reedita en 2011 y en el 2018 Pétalos Agónicos significó su retorno a la vida pública literaria en 2018 19 publica sus cuentos Azul El Diablo Enamorador y Magda Palma en este 2021 presenta su novela El Niño del Bosque distribuido en librerías a nivel nacional y por Amazon para que no haya que no se puede bienvenido Alex te escuchamos muchísimas gracias quería Dolores agradecer cordialmente la amable participación tanto de nuestro amigo Alberto como de nuestra querida Gabriela muchísimas gracias en realidad por tan amables comentarios para mi novela breve de fantasía agradecer también al museo José Carlos María Tegui en la pues figura del amigo Alfredo Álvarez es un honor estar con ustedes esta noche para hablarles un poco pues de esta novela es una novela breve de fantasía El Niño del Bosque una novela que yo escribí en estos tiempos de pandemia de cuarentena pero cuya idea ya la venía pues trabajando de hace muchísimo tiempo yo he tomado la materia prima de muchos lados ha sido un tomar de diferentes realidades es en realidad lo que nosotros los escritores solemos hacer nuestra materia prima puede surgir de varias cosas de diálogos de vivencias de sueños y en este caso tendría que mencionar en primer lugar que el título El Niño del Bosque viene de un apelativo a una persona muy querida que es mi señor padre resulta que pasaban los años y nosotros estábamos ya creciditos grandecitos y escuchábamos que a él le decían El Niño del Bosque ya cuando pudimos preguntar ya con más libertad pues nos enteramos que se debía a que él había sido el primer niño en nacer en un bosque que existía a un lado de la ciudad de Lambayeque bueno cuyo bosque en la actualidad ya no existe ahora pues lamentablemente lo que suele suceder es que la ciudad crece mucha gente viene de todos lados y se crea pues este un centro poblado digamos que esa parte de su vida yo la tomé para crear el título y para crear algunos pequeños momentos que están también descritos en la novela por otro lado está mi niñez mi niñez yo he sido un niño que ha pasado tal vez muchos momentos solitarios un poco tristes solía jugar mucho a crear mundos paralelos fantásticos en donde yo podía hacer realidad mis sueños creaba mis propios juguetes con materiales que solía encontrar por diferentes lados creo que hasta ahora algunas personas que me conocían de niño recuerdan eso que yo creaba mis propios juguetes y solía hacerlos de una manera según sus propios comentarios de manera extraordinaria creaba incluso hasta juguetes mecánicos con herramientas como retazos de madera de cartón un poco de alambre y ya de pronto estaba creando juguetes muy bonitos y por otro lado está en que yo soy papá de dos hermosas niñas a las que amo y al ver pues sus juegos sus fantasías que ellas pues de pronto sueñan que son princesas bueno y que en realidad las son porque yo pues son para mí eso pero que pueden hacer magia y que están jugando con sus juguetes y les dan vida a sus juguetes entonces fue la unión de todos estos elementos que hizo que yo pudiera ya por fin sentarme a esquematizar y darle vida a mi libro El Niño del Bosque me puse una rutina estricta de seis a ocho horas para primer investigar volver a mis lecturas que yo siempre había leído le hago un pequeño homenaje pues este al libro de Alicia en el País de las Maravillas un libro al que siempre me ha gustado volver este porque esa fantasía yo también quería recrearlo un poco hay varios cuentistas de mi país como son Abraham Valdezomar César Vallejo que hablan mucho de personajes niños entonces yo trataba de volver a todas esas lecturas para encaminar de manera correcta mi narración y obviamente pues los maestros de toda la vida mi maestro que yo siempre he tenido especialmente pues a los grandes maestros que yo siempre leo como Vargas Llosa o García Márquez que es el maestro pues del realismo mágico entonces todos esos elementos contribuyeron para que yo pueda escribir esta novela porque si bien es cierto yo había escrito ya cosas un poco más adultas yo venía de escribir cuentos un poco más adultos más maduros incluso un cuento titulado Magda Palma es un cuento crudo real al cien por ciento está inspirado justamente en un hecho real que yo me enteré este y el lenguaje incluso yo había trabajado ya con una narración diferente trabajando con el tipo de narración y los tiempos este narrativos tratando de experimentar un poco es un cuento que tuvo muy buena acogida y la crítica lo elogió mucho por la forma en que yo estaba empezando a narrar pero cuando yo decido escribir El Niño del Bosque trato de hacer mi lenguaje un poco más general pero obviamente respetando siempre que es una obra literaria porque tengo muy en claro que un libro de literatura infantil no es un libro infantil ¿por qué? porque tenemos que trabajar darle el respeto debido al lenguaje es un lenguaje literario donde hay figuras literarias donde hay técnicas narrativas y estas figuras estas técnicas son acorde a lo que la obra te pide quiero decir que no que eso es lo último que piensas de pronto van surgiendo la necesidad de utilizar estas técnicas según lo que te pide la narración entonces yo de pronto hago flashback hago racontos porque suelo contar de esa manera no suelo ser tan lineal yo estoy narrando algo pero doy un salto al pasado para contar algún hecho pues este anterior ¿no? y luego vuelvo a presente y así trato de hacer ese tipo de figuras luego que el niño del bosque lo terminé de escribir pues yo estuve tratando de darle el mejor acabado posible en cuanto a la edición pudimos contactar a una este ilustradora para que pueda hacer ilustraciones para el interior del libro el libro cuenta con ocho ilustraciones que son una por cada capítulo cada capítulo empieza con una ilustración que más o menos nos da un acercamiento a la obra a su contenido obviamente es el estilo de la de la ilustradora que está plasmado en esas ilustraciones después de ello de la publicación más bien este resulta que me iban enviando algunos este lectores nuevos del libro me enviaban ilustraciones de algunos sucesos del libro pero ya bajo su perspectiva eso es lo que suele suceder y eso es lo bonito de la literatura que cada lector ya asume su propia forma su propia visión de lo que lee y ya bueno después se tocó verle dónde se iba a editar y eso yo tendría que contarles que es una autopublicación es una edición netamente que corre a cargo del autor y que fue pues un riesgo y un miedo al principio de saber qué iba a suceder porque resulta que las propuestas editoriales no estaban acorde a lo que queríamos entonces nos atimamos por hacerlo autopublicación y este libro que son 100 páginas de lectura obviamente ya en el formato libro porque en versión virtual es un poco menos entonces se ha podido distribuir en varias librerías acá en Perú en diferentes ciudades ciudades muy bonitas que tal vez pues nuestra amiga Dolores recuerda como Piura Cajamarca Trujillo estuvimos en Lima en el centro de Lima en diferentes librerías distribuyendo nuestra obra y surgió la opción de ponerla en Amazon para el público internacional y tengo la alegría de decir que gracias a esta plataforma muchas personas amigos colegas o incluso gente que no no he tenido la oportunidad de conocer ha adquirido esta obra a través de esta plataforma porque la pueden comprar tanto en formato virtual o sea quiero decir que les llega directo a su celular o a su tablet automáticamente o sea simplemente pagan y les llega automáticamente o también la pueden comprar en físico en físico está en dos formatos en tapa blanda y en tapa dura demora un poco el envío pero te llega la obra incluso en méxico si en méxico hay una escritora llamada soledad cruz que me sorprendió al enviarme unas fotos donde tenía dos ejemplares de libros yo feliz de la vida de que haya podido adquirir no en virtual sino en físico mis libros y también me envió sus comentarios le había gustado la obra porque ha podido llegar no solamente a público niño sino también a jóvenes y adultos creo que todos tenemos algo de niños en nuestros corazones y entonces de pronto nos sentimos identificados con este mundo o tal vez con la historia de amor entre los papás de Manuel que son Victoria y José y esos conflictos que a veces como adultos nos toca vivir sentir creo que por eso ha podido llegar a todo público yo pues no tengo más que entonces agradecer a todas las personas que han podido leer este libro que siguen leyendo que me envían sus comentarios que por ahí cuelgan alguna foto con el libro que lo comparten que lo recomiendan así que a todos ellos muchísimas gracias y aquí en esta bonita presentación organizada por nuestra amiga Dolores y el Museo José Cárdenas María y pues agradecerles a ustedes también nuevamente a nuestra amiga Gabriela a nuestro amigo Alberto a nuestro amigo Alfredo Álvarez por representar muy bien al museo y Dolores de verdad queda para para ti mi total agradecimiento desde el fondo de mi corazón por haber organizado esta presentación para un público mucho más amplio México es un país al que adoro que adoro su cultura del que siempre estoy investigando muchas cosas del que me muero de ganas por conocer en algún momento voy a ir es tal vez el primer país que tengo como destino llegar así que seguramente si los medios se presentan para poder estar ahí espero no sé por lo menos este mandarles un video diciéndole que estoy en su país o mejor aún si nos podemos encontrar de alguna u otra manera porque creo que Perú y México son hermanos por donde se lo vea ¿no? tenemos una cultura bastante similar ¿no? este de nuestra época desde nuestra época precolombina hasta la actualidad por todo lo que venimos haciendo así que muchísimas gracias nuevamente aquí está el niño del bosque y es para todo el mundo así que a lo que se venga porque ya para finalizar les contaré por ahí un secretito hay personas incluso me preguntan ¿qué viene después? ¿qué pasa con Manuel ahora que ya se sabe elegido? ahora incluso al volver a entrar a la tierra mágica descubierto una nueva habilidad materia prima hay porque la cabeza de un escritor yo me dedico a escribir al cien por ciento ahorita vivo de escribir todo mi día es leer investigar bosquejar así que seguramente vendrán nuevas cosas y para lo que venga seguramente nos volveremos a reunir y habrán noticias muchísimas gracias a todos muy bien Alex qué grato escuchar de dónde nace el niño del bosque y vamos a aprovechar la estancia en esta aula de nuestros queridos amigos y yo invitaría a a nuestro querido amigo edgar landa mexicano que está con nosotros y me gustaría escuchar un comentario de él respecto a lo que ha escuchado de esta novela bienvenido amigo edgar hola lolita qué tal muchísimas gracias me da un gusto saludarlos y sobre todo que hagan este tipo de actividades interculturales y sobre todo aquí con este amigo de Perú estaba yo escuchando acerca de que él escribe no precisamente para infantil sino para que también lo lean los jóvenes y los adultos y es que precisamente escribir para niños es pensar como un niño pero posteriormente escribir como adulto yo también escribo cuentos para niños y veo que aquí este amigo se desenvuelve muy bien se ve que ya tiene carrera dentro de este ámbito literario y me gustaría también voy a adquirir su libro a través de amazon para poder a grandes rasgos dar una reseña acerca de cómo es su literatura gracias muchas gracias Edgar fue un gusto saludarte y bueno ya nos reencontraremos ¿verdad? y veramente Dios así será bueno también nos acompaña nuestra amiga Mari Carmen Delfín podríamos escuchar qué opina de esta novela que hoy se presentó o se está presentando hola buenas noches es un gusto es un placer estar con ustedes haberlos escuchado conocer Alex Castillo que bueno ya escuchamos que estuvo escribe desde su época estudiantil desde que estaba en el periodo de preparatoria para nuestro sistema escolar cuando les paré yo sé la secundaria y sobre este bueno cuento este cuento que hizo infantil pues es muy lleno de fantasía lleno de dos mundos es el el mundo complejo real contra el mundo fantástico es un gran ejemplo para los niños donde se tratan los valores que precisamente la literatura infantil es lo primordial los valores enseñar a los niños tratar de que los valores sea lo que se lleven como ejemplo lo que se lleven al final de cada lectura y bueno este Ergas dice que hay que pensar como niño y escribir como adulto pues yo creo que hay que ponerse en el lugar de los niños no este la forma de pensar como ellos miran el mundo los niños miran el mundo diferente a como los adultos lo percibimos y los miramos así es que pues vaya mi felicitación mi felicitación por esta obra magnífica por los excelentes comentarios de mi querida Gaby de Alberto Calderón de Edgar las intervenciones del maestro Alfredo Álvarez de Lolita y pues encantada y con gusto seguiremos tu obra seguiremos tu trabajo literario y artístico en las redes y donde podamos nosotros también divulgarlo un saludo y un abrazo para todos gracias Mari Carmen bien si alguien más del público quiere tomar la palabra adelante Alfredo realmente Lolita emocionado eh he escuchado comentarios bastante e interesantes veo que han escudriñado e interpretado le han dado color armonía sonido esto es más que una canción y un poema lo que nos han comentado eh los eh comentaristas eh Gabriel Jiménez mexicano y Alberto eh Gabriela Jiménez y Alberto Calderón eh han hablado realmente de de la el bien el mal han evaluado los valores la sinceridad la maldad y realmente este esta novela este cuento de fantasía de de niños eh veo que hay mucho más que 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 interpretar porque según lo que nos ha comentado y felicito a Alex Castillo por su obra por su libro veo que también es un niño grande con mucha imaginación Alex tienes muchísima imaginación y creo y tú eres joven te felicito te felicito eh por esta por este bebé que has hecho nacer y verdad que es una excelente obra mira que me ha me ha me ha me ha me ha emocionado y me ha emocionado los comentarios y quisiera leer igual yo voy a pedirlo en Amazon porque quiero también leerlo quiero leer este este cuento infantil bien niño Alex Castillo tienes mucha imaginación mucha felicitaciones que bonito que bonito escuchar los comentarios de cada uno de ustedes los comentarios escuchar los comentarios con mucha atención de Edgar Landa eh Gabriela Jiménez y de Alberto Calderón bien Lolita realmente como lo que dije al inicio eh Lola Reyes Post de Orquídea una gran maestra maestra mía también porque llevo un taller de poesía con la maestra y quisiera llevar otro más me dice que se presenta va a haber uno en enero tiene mucho que dar en elegir tan excelentes profesionales comentaristas Alberto Calderón y Gabriela Jiménez aplausos para ustedes muchos aplausos desde Perú Alex en algún momento en forma presencial quisiera comprometerte en algún momento cuando pase esta pandemia invitarte al museo José Carlos Marietti a nuestro auditorio para que des alguna conferencia de narrativa como así para qué escribes y para quienes escribes para qué escribes claro que sí tienes mucho que dar cuando guste ahí estaremos porque yo me pregunto con este con este con este con esta obra del niño del bosque eh estás escribiendo para niños con mucha imaginación y que seguramente al leerlo van a seguir escrudriñando y y interpretando otros colores otras cosas bien un abrazo gracias por estar en la acción José Carlos Marietti aplausos para cada uno de ustedes pues muchas gracias Alfredo escucharte también y yo quiero saludar a nuestra amiga en común Alex este Consuelo nuestra amiga Consuelo Salas Valladolid que seguramente nos estará escuchando desde Chiclayo ¿verdad? Claro que sí eso creemos vaya con ella nuestro saludo y ya en su momento habrá la oportunidad de que también ella esté en alguna de estas presentaciones ¿verdad Alfredo? Sí la vamos a invitar me gustaría invitar y en algún momento hacer una mesa redonda porque hay muchos temas mira este libro El niño del bosque nos puede traer a colación otros temas ¿no? otros temas de narrativa infantil y de repente podríamos hacer una mesa de redonda que es la narrativa infantil ¿no? ¿cómo así? que salen estos libros de imaginación de verdad de mentira valores esa cadena has hecho todo un inicio y un fin pero nos has dejado como que a sus marcas listos y nos has dejado falta ¿hay algo más? ¿ese para el segundo tomo? que sí hay materia prima para el segundo tomo y es algo muy interesante saber que que este que está dirigido a un público que por cierto es muy exigente el público infantil ¿eh? o sea por lo tanto yo admiro y respeto a los narradores y en especial a los de narrativa infantil me tocó estar con unos niños allá por tu rumbo por el norte del país La Libertad y trabajé con unos peques de primer grado compartiéndoles algunos textos que yo también tengo este este dirigido a niños y acorde a esa edad y y de acuerdo a los valores que se manejan ahí ver la comprensión de lectura de esos niños es increíble ¿no? y uno de ellos una pequeña me dice yo hablo de la comunicación que debe haber entre padres e hijos y esa niña rápido captó el mensaje y se llevó el momento del inter y me dice esa pequeña pero ¿cómo puedo hacer para que mis papás platiquen conmigo? Nunca lo hacen y es es ahí donde yo pude apreciar y varios comentarios más que se dieron de esa comprensión de lectura una capacidad increíble que hay y por lo tanto felicidades Alex por esta labor dirigida para nuestros peques y prácticamente si si decimos se están acabando los valores bueno entonces Alex los está rescatando y tantos otros escritores estarán en esa labor titánica por lo tanto por esta tarde yo agradezco sinceramente las puertas abiertas del Museo José Carlos María Tegui mi agradecimiento para ti Alfredo y para nuestro gran amigo Ernesto Romero Cahuana director del Museo José Carlos María Tegui vaya para él un abrazo en este agradecimiento solo queda Lolita agradecer gracias por presentarnos y conocer Alberto Calderón gracias por estar en el Museo José Carlos María Tegui Perú Alberto esperamos que no sea la primera vez ni la última realmente nos gusta estar con profesionales como ustedes que nos nos enseñan cómo comentar una excelente obra bien muy bien gracias Gabriela Jiménez muchísimas gracias por tu tiempo por estar en Perú ahora están en Perú un país hermano porque realmente con México somos países hermanos gracias gracias Alex Castillo tienes mucha materia mucho más que 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 quedarnos no quedar al mundo lector infantil adulto veo que bien 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 como haces tu narrativa me gusta me gusta y de repente podríamos hacer otro evento otro evento parecido de alguno de tus para ver tu las etapas las facetas como como escritor Alex porque me dicen que no es tu primer libro tienes otros libros ya entonces de repente podríamos hacer una una mesa redonda de algunos otros libros y poder leerlo y poder poder comentarlo porque aquí he visto comentarios que que me llaman a querer leer este libro y te felicito gracias Edgar Landa gracias México gracias México gracias Lolita voz de Orquídea gracias gracias Alberto Calderón muchísimas gracias Gabriela gracias Edgar Landa muchas gracias a ustedes fue un gusto gracias un honor estar gracias Alberto gracias Gabriela y felicidades Alex por tu libro muchas gracias a todos ustedes un placer haber compartido nos vemos Gabri Edgar nos estamos viendo saludos Edgar vamos por concluido vamos por concluido el evento muchísimas gracias sí Gabriel Alberto hasta luego y antes antes de terminar un brindis con un vino para para por este excelente con este excelente yo con café yo con agüita salud a todos y cada uno de ustedes unos con cafecito y otros con agüita y otros con vinito salud salud Alex salud a todos muchísimas gracias un abrazo grande gracias hasta luego hasta pronto gracias hasta pronto